Una de las cosas que sería bueno es que, independientemente de las tres fuerzas políticas y de las ambiciones que tenga cada uno de los posibles candidatos presidenciables, una de las cosas que estamos pidiendo, solicitando, es que nosotros no hacemos política partidaria, es que sería bueno que los equipos técnicos de las tres fuerzas se reunieran para empezar a diseñar esta tradición, más que diseñar, ver cómo se pasa esta transición, porque a nadie le sirve llegar con las problemáticas que estamos llevando los industriales, los ciudadanos de a pie, el trabajador, donde esta falta de confianza hace que a muy poquito de las elecciones la estemos pasando de la manera que la pasamos sin previsibilidad. Entonces, una de las cosas, como se siguen reuniendo los candidatos con nuestras autoridades, o sea, con los miembros de la UYA, es que vamos a seguir insistiendo en solicitar que sin generar, bueno, si no lo quieren hacer públicamente, pero de alguna forma, técnicamente, haya acuerdos mínimos para que no haya la turbulencia que está habiendo en este momento y se pueda llegar a las elecciones de una manera más razonable y previsible. Bueno, previsibilidad es lo que están.